hola qué tal mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es John y el día de hoy les quiero compartir un whatsapp que está súper genial esta actualización aparte de que te permite instalar dos whatsapp en el mismo teléfono también te va a permitir reemplazar el whatsapp que ya tenía porque me gusta esta aplicación y es porque aparte de que te deja cambiar muchas configuraciones que yo sé que te van a encantar muchísimo vamos a tener todo el poder de nuestro whatsapp a nuestra mano pues la posibilidad de configurarlo como nosotros nos gusta y por eso obviamente siempre me gusta estar compartiendo estas actualizaciones para que tú las puedas tener les recuerdo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando los dos enlaces uno para que instales una segunda línea si es que tu whatsapp no se deja desinstalar la tu whatsapp anterior y otro si se deja desinstalar y lo puedes reemplazar bueno tiene las dos opciones yo te lo voy a estar dejando aquí debajo en la descripción entonces para empezar la instalación es muy muy fácil solamente vas a descargar ya después que la tengas descargada te vas a ir a tu archivador o a donde se alojan tus descargas y aquí vas a tener las dos opciones que te voy a estar dejando y vas a darle instalar solamente debes clicar y listo clicar la aplicación y se va a instalar ya después de estar instalada entonces si la vamos a abrir nos vamos a ir a los tres puntitos y nos vamos aquí a la primera opción aquí vamos a encontrar todas las opciones que yo sé que a ti te van a encantar muchísimo no voy a mencionar el nombre porque ya ustedes lo conocen y lo van a poder ver en pantalla pues yo siempre lo he dicho lo que más me gusta de esto es que podemos cambiar los colores los estilos las apariencias los temas si vemos tengo una gran cantidad de temas de opciones para que lo puedas personalizar a tu gusto no lo voy a abrir porque no quiero alargar el vídeo quiero que sea bastante corto pero si quiero hacer hincapié en lo que son las configuraciones vamos a entrar a privacidad y seguridad bueno el primero que encontramos es congela la última vez si no quieres que nadie pueda ver tu última vez la vez que estuviste conectado no lo vas a poder ver deshabilitar etiquetas de reenvío aquí lo vas a clicar no va a salir el chulito de las reenvío de etiquetas quien puede llamarme personalizar personalizar privacidad ocultar ver estados anti eliminar estados ya ustedes saben que ocultar ver estados es para que no se percaten de que tú has visto un estado y obviamente la persona que revise en el estado que subió no va no se va a dar cuenta que tú ya viste ese estado anti eliminar estados si la persona subió un estado por equivocación ustedes siempre van a estar viendo ese estado aunque lo hayan borrado anti eliminar mensajes los mensajes que te han llegado y los han eliminado tú lo vas a poder seguir mirando con esta opción muestra los tips azules y esta es una opción que muchos me preguntan de cómo pues cómo lo voy a hacer si me mandaron un mensaje lo leí y no quiero que aparezca que ya lo he leído bueno solamente clic hace aquí y ya vas a tener esa opción activa obviamente se van a activar cuando tú respondas el mensaje de contactos cambiar ajustes de privacidad grupo cambiar ajustes de privacidad y funciones con muchas configuraciones más si nos vamos acá a la pantalla principal vamos a estar cambiando la interfaz de la pantalla de inicio como la barra superior así se nos va a ver obviamente van cambiándolo a su gusto no como les digo no quiero alargarme más ustedes ya tendrán bastante bastante tiempo para que puedan configurarlo como ustedes les guste no olviden se les gustó este vídeo no olvides suscribirte aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que youtube ya dice cada vez que estamos haciendo un contenido nuevo así como también vamos a estar dejando las últimas actualizaciones que van saliendo de estas geniales aplicaciones chicos chicas nos vemos en una próxima chao chao